La historia de toda la pinche vida. Tú rompes algo y la paliza me la llevo yo. Crece, carajo, crece. No, al contrario. Yo quiero rejuvenecer. Tú, en cambio, envejeces por los dos. Chicos, me regalan una foto. Una más, una más, olvido. Bueno, viene más como de temas, ¿no? Como profundos que quería yo tocar, ¿no? Como el tema de la identidad y de la perfección, ¿no? De quiénes somos y de cómo cambiar. Entonces, se me ocurrió esta idea, ¿no? Como de un hombre que está atorado en su rutina y quiere salir, quiere salir. Y, bueno, este deseo, ¿no? Acaba materializando una oportunidad o una situación en donde él puede cumplir sus sueños de cierta forma. De una forma inesperada, ¿no? Que es suplantarlo a su gemelo por una semana. En donde él se descubre a sí mismo y aprende cosas. Y realmente, nada más con un cambio de actitud, ¿no? Como que se da cuenta que sí tiene mucho más que apreciar. Te lo pedí para hoy y el departamento escaba así. Ya te escuché, ya. Si eres tan pinche predecible que no vas a llegar a la cita de mañana. Es como ir a Hawái a las 4.40 de la mañana. A mí, la verdad, la vida me gusta sin tantas reglas. En cuestión como de la construcción del personaje, pues, fueron muchas etapas, muchas herramientas, mucha investigación acerca de la vida de gemelos idénticos, qué tipo de situaciones suceden entre ellos, cómo se comportan. Por ser un amor muy particular, muy desde las entrañas. Hay mucha competencia, hay mucho recedo entre ellos. Y muchas veces, pues, dentro del tiempo, pues, como que empiezan a buscar su propia identidad fuera del núcleo familiar o escolar, ¿no? Entonces, empiezan a tener como diferentes amigos y diferentes vidas como para poder ellos autogestionar su propia identidad. Entonces, digo, a partir de eso y ya obviamente teniendo una lectura bien de los personajes, pues, la idea era hacerlos muy, este, sabiendo que eran idénticos, pero utilizando la idea de que las personalidades eran completamente diferentes, con decisiones muy diferentes de vida que los ha llevado a este, a esta encrucijada o a este momento en su vida, ¿no? Y, por lo tanto, Héctor es como más conservador, ha seguido la línea, este, regido por la sociedad, de casarte, de tener un trabajo fijo, de tu familia, pues, ¿no? O sea, y Rafa es completamente lo opuesto, ¿no? Él estuvo casado, pues, no funcionó. El trabajo, pues, es, ¿no? Está más bien un otro tipo de divertirse, ha buscado otras maneras económicas más alternas, estudia con el papá. Entonces, hay como una idea de que, pues, entre ellos estaba con estas diferencias, pero justamente hay como un tercer personaje, que es Héctor, haciéndose pasar por Rafael, ¿no? Y es justamente en ese como espacio donde están las similitudes, y por lo tanto, dentro de esas similitudes es donde pude como encontrar o explorar más, este, la cuestión como emotiva o psicológica de Héctor, a partir del momento que él empieza a vivir su vida a través de los ojos de Rafael. Bueno, pero él no se cuenta, él no quiere ser Rafael, él se da cuenta que ni eso a él le llena, sino que se da cuenta que su vida es un desastre. Él tiene que arreglar muchas cosas en su casa, cosas en el trabajo, cosas personales, cosas internas que él trae ahí muy atoradas. Entonces, este, creo que hubo, o sea, tuve que como crear de estas técnicas, ¿no? Y me creé como una lista, un playlist de todo el guión. Cada escena tenía su propia canción para él poder entrar y salir de personaje, y entrar en tono tanto como la carga emotiva necesaria para ese momento. Y cada personaje tenía su propio soundtrack también. Entonces, yo traía audífonos, y entre escena a escena, o corte y acción, pues yo estaba escuchando los audífonos y cambiándome entre personaje y personaje para poder entrar y salir. Entonces, había días que sí sentía como que tenía una bipolaridad, pero muy consciente de ella, ¿no? Entonces, sí, estuvo, estuvo, estuvo divertido, pero fue muy complejo y fue, este, un proyecto muy, muy retador. Las autoridades están inspeccionando pruebas para determinar las causas por las que la aeronave se desploma. ¿Qué haces aquí? En la fiesta me dijiste que te ibas de viejo. ¿Qué onda, tío? ¿Dónde es hasta mi papá? ¿No? ¿Usted es Héctor o es Rafael? Soy Rafa. ¡Rafita! ¿A cuál de los dos necesitas? Sí, claro. Bueno, sobre el tema de la música, sí, la verdad es que desde el guión tenía como muchas ideas, ¿no? De canciones, como estilos de sonidos y música para meter a la película, que creo que al final, ¿no? Como construye mucho y te mente mucho en el mundo interno de Héctor. Y bueno, ¿cómo la describo? ¿Me preguntaste? Sí. Sí. Bueno, para mí es una película, ¿no? Divertida, intensa, que te deja pensando, ¿no? Es una película que no pretende nada más entretener, sino que es una película que te invita a reflexionar, ¿no? Creo que es una película también muy actual. Mucha gente en México le ha despertado varias preguntas y varias inquietudes, ¿no? Que hoy en día la gente, por todo el tema de la pandemia, ha tenido que decidir cosas, ¿no? Y todo está como en constante transformación. Entonces, espero que la gente se pueda identificar y que la vean en cine, ¿no? Bueno, una invitación a toda la gente de Tomatazos para que vaya a ver la película. Es una película que se planeó mucho para que la gente la vea en el cine, ¿no? Tiene un trabajo visual y sonoro muy interesante, que se puede disfrutar mucho mejor en un saldo de cine. Y bueno, estrenamos este 20 de enero en más de 25 ciudades. Entonces, para la gente apoyar el cine nacional y que salga al cine a pesar de todo el tema de salud.